El lunes 22 de agosto, el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, recibió al intendente de la ciudad de Zárate, Osvaldo Cáfaro. También participaron de la reunión el vicerrector Arnaldo Medina y la directora del Centro de Política Educativa, Gabriela Peirano. Durante la reunión se conversó acerca del proyecto institucional en esta Casa de Altos Estudios y se exploró la posibilidad de llevar en el futuro alguna de las carreras que ofrece la universidad a dicha ciudad. Nosotros somos un apasionado del tema de la educación y del conocimiento y queríamos ver distintas universidades que están funcionando con distintas carreras. Muchas son de interés para la zona nuestra. El tema ambiental, el tema de la medicina, el tema de la bioingeniería. Bueno, creo que hay muchos temas en el futuro para poder trabajar en forma conjunta con lo que son el conocimiento y toda la experiencia que ustedes tienen. Básicamente nosotros las carreras que estamos implementando surgen a partir de un relevamiento que hacemos con el sector productivo. Hicimos un relevamiento con todas las industrias. A partir de ahí surgieron las necesidades que tienen. Hoy, todo el aparato productivo, digamos, Arate es una ciudad netamente industrial, portuaria y logística, básicamente. Y a ese requerimiento que tienen las pymes y las empresas de la zona, le hemos superpuesto nuestro plan estratégico, digamos, no solamente hacia donde va el sector privado, sino hacia qué es lo que queremos con nuestra ciudad. En el marco del paro nacional educativo, el miércoles 24 de agosto se realizó un acto convocado por la CTA, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, ADE y UNAJ, distintos gremios y organizaciones de la región. En el acto que se desarrolló en la entrada de nuestra universidad, se anunció la marcha federal contra los tarifazos, el ajuste y los despidos que está llevando a cabo el gobierno nacional a realizarse el 31 de agosto. Creo que la marcha va a expresar una demanda y un clamor que de a poquito crece en los distintos rincones del país, que todos tenemos en común el hecho de que estamos siendo perjudicados por el ajuste, por la falta de trabajo y por la falta de dinero. Hoy estamos en un paro nacional, 13 puntos abajo los salarios respecto a la inflación, que ya es decir, una enormidad. Como se anunció recién, hoy el 100% de los establecimientos educativos están parando y están demostrando que los sueldos no están alcanzando, que la inflación nos comió los sueldos y al mismo tiempo estamos lanzando la marcha federal porque eso hace a defender no solo nuestro salario, sino también a nuestros estudiantes, al proyecto de esta universidad. Esta universidad está llena más que de docentes de estudiantes y esos estudiantes son trabajadores que hoy están perdiendo el empleo. Por supuesto, creo que la marcha federal viene muy bien, el acto de acá lo demuestra, va a ser multitudinaria. Entiendo que va a ser un antes y un después porque vamos a poder demostrar que podemos construir la correlación de fuerzas necesarias uniendo al conjunto de los sectores para defender el trabajo, para defender el salario, para reclamar por salud. Estamos orgullosos de haber hecho este acto aquí porque el gobierno tiene una concepción de las universidades y en particular del conurbano que no deberían existir o cerrar institutos de formación docente porque ellos tienen la concepción de una universidad elitista, no en términos de nivel de conocimiento, sino elitista en función de quienes pueden acceder a la universidad, que son los sectores más ricos de este país. Nosotros queremos una universidad de excelencia inserta en el corazón del pueblo. Eso es la jaureche y esas son las universidades del pueblo que se están desarrollando a lo largo y a lo ancho del país. Y el rol del municipio justamente es un rol de acompañamiento a toda esta marcha porque realmente estamos al lado de los vecinos y estamos viendo justamente cómo se van agrandando los pedidos de cupos en los comedores, cómo la gente va perdiendo el trabajo, acá se ha cerrado la fábrica Honda, estamos teniendo graves problemas con alpargatas, estamos al lado de los vecinos como siempre, es la consigna que siempre ha marcado Julio Pereira, nuestro intendente municipal, y la verdad que vemos cómo el pueblo va sufriendo. El jueves 18 de agosto en la sala del Consejo Superior se desarrolló el taller Cinemática, aprender sobre la física del movimiento utilizando GeoGebra y otras TIC, que se enmarca dentro del programa la Universidad de la Escuela Secundaria para la mejora de la enseñanza de ciencias exactas y naturales. Este proyecto se inició hace tres años y desde entonces venimos trabajando en este sentido. Está dirigido en principio a docentes de las escuelas secundarias de la región, pero también a docentes y alumnos de la Universidad Nacional Arturo Jabrecha. Bueno, la idea era mostrar algunas aplicaciones del programa GeoGebra, que es un programa que se diseñó para la enseñanza de la matemática y que se encontraron después aplicaciones en otras disciplinas, como por ejemplo la física. Es un software que es muy sencillo de usar, muy intuitivo, por eso suele sentar bien en las clases. Bueno, en particular estamos tratando el tema de cinemática hoy y dentro de dos semanas va a venir otro grupo del equipo también del Instituto de la Plata a tratar otros temas de la física, porque es un software que es muy versátil y que se puede aplicar en multiplicidad de situaciones. Así que bueno, la idea es mostrar las diversas posibilidades para que después cada docente pueda ver qué le sirve, qué no le sirve. Este curso fue organizado por el Instituto de Ingeniería y Agronomía y la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad. El jueves 18 de agosto, en la Sala del Consejo Superior de nuestra universidad, se realizó el octavo encuentro del ciclo de debate político Repensar la Política, la Argentina que se viene. En esta oportunidad, disertó el politólogo Sergio de Piero sobre la compleja transición de liderazgos políticos en la Argentina. Bueno, en el ciclo este de Pensar la Política, queríamos charlar un poquito acerca de la transición de los liderazgos políticos en la Argentina en particular pensando en la figura de los líderes nacionales y muy particularmente en el caso de los presidentes. Estamos en una etapa política, ha ganado un partido que nunca había ganado, el peronismo pierde una elección después de tres elecciones presidenciales y eso genera cierta tensión, incluso cierta crisis interna en torno de quién a partir de ahora encabeza o cómo se reacomoda el peronismo internamente y qué rol cumplen las figuras políticas principales en el espacio. Bueno, todo proceso político implica algún grado de novedad, de innovación, de cambio y eso no se da simplemente leyendo noticias, sino releyendo las noticias y pensándolas cómo cambia nuestra vida cotidiana, nuestra vida profesional, barrial, territorial. Entonces, esta charla me parece que va en la línea de acompañar ese proceso. Esta actividad fue organizada por el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad.